La Asociación de Ganaderos del Norte realizó el simposio informativo para los ganaderos productores de carne y de leche que se llevó a cabo en las oficinas de la misma institución en donde estuvieron presentes productores y estudiantes. Tenemos el ciclo de conferencias con los disertantes, tenemos el disertante Dante Sampieri con el control estratégico de maleza, Rodrigo Rojas con usos aditivos en la producción lechera y el ingeniero Ricardo Sacías, bueno el doctor, con el tema de protocolos con semen sexado. Bueno el objetivo es más que todo difundir nueva información, nuevo material para los ganaderos. Están participando como ustedes son los socios de Aganorte, de la Asociación Ganaderos de otra provincia y tenemos también productores del área de Cochama, tenemos un 80% de productor y un 20% de alumnos. En el simposio se hablaron de muchos temas importantes para tomar en cuenta la ganadería, los disertantes invitados dieron a conocer todas sus experiencias y conocimiento en el ámbito ganadero. Fue un tema de repente nuevo, verdad, pero que era una necesidad de Aganorte, entonces con gusto acepté la invitación y más que todo fue informar de los trabajos que venimos haciendo en campo con el uso de estos aditivos, vale decir secuestrantes de micotoxinas, extractos de plantas, saborizantes, etc. Son cositas nuevas pero que de todas maneras ya se van incorporando en el mercado de alimentos de ganado vacuno, lechero en este caso. Y la inseminación en ganado, tanto de carne como de leche, se habla desde hace varias décadas, se aplica desde hace varias décadas, lo que ha cambiado en estas últimas dos décadas es la incursión por un lado de semen sexado, que nos ha cambiado la vida tanto en rodeos de lechería como en ganado de carne y luego los protocolos de inseminación a tiempo fijo que nos permite tener mayores índices de servicio en menor tiempo. Eso nos ha cambiado la vida a nivel de campo, entonces se trató de eso la charla. Vamos a hablar en términos generales los cuidados, las condiciones que se deben tomar en cuenta para hacer un control eficiente en las pasturas. Las malezas causan muchos daños en las pasturas. En primer lugar, nos quitan área, bajamos la carga animal, ¿por qué? Porque nos dejan poco espacio para los animales. Las malezas compiten con el pasto por humedad, por nutrientes, por luz. Y además, cuando tenemos potreros y malezados, tenemos problemas de plantas tóxicas, los cuales nos dan pérdidas a los ganaderos. ¡Gracias! ¡Gracias!